No sé qué tienen tus ojos No sé qué tienen tus ojos Que domina mi santo amor Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando La noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cada vez que me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen Qué influencia tienen en tus labios Que cada vez que me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo Del universo Del universo El universo El universo El universo El universo